Una pregunta que he estado haciendo al chat es si reciclas, es una broma mala, pero les he dicho Decime preguntas para hacerle Si reciclo, cuando vivía con mis padres de más pequeño Amigos, welcome to el Arenal Sound Stage de Axe Patrocinadores oficiales de esos cuatro días que vamos a estar aquí, chavales, invitando, entrevistando A distintos artistas que están aquí en el Arenal Sound y se van a pasar aquí un rato pues a hacer el mono conmigo, ¿vale? Tenemos ahora Recycle, que sabéis que pasa, que ahora se lo voy a decir Yo nunca he sabido decir bien su nombre, Artistic Recycle, 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 no sé, ahora que nos explique de dónde viene el nombre un poco o tal Bueno, si quieres te hago una mega presentación aquí, estoy solo yo, tío ¿Qué pasa, tío? Bien, tío Toma, te he tenido un regalito Yo tengo uno para ti también También, joder Tengo uno para ti Nos rotamos al final Vale Ya me lo ibas a... Ya lo he desvelado todo No, 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 no Una pregunta que he estado haciendo al chat es si reciclas, es una broma mala, pero les he dicho Decime preguntas para hacerle Sí, reciclo Cuando vivía con mis padres, de más pequeño, reciclaba más que luego en mi época de a vivir fuera y tal Pues un poquito más irresponsable Y ahora desde hace relativamente poco como que volví fuerte al reciclar Pero el nombre de dónde viene, tío Supongo que es pregunta a ti No, no, está bien Pues de que yo cuando empecé hace muchos años yo me llamaba cool Como en la cena de Madrid, en el rap tal Y entonces luego me tiré como un tiempo ahí de parón Y luego como que volví pues como con un estilo nuevo Como reciclado, ¿no? Como que cogí como lo mejor de lo que hacía antes, por así decirlo Y al final también pues luego en mis trabajos y todo esto siempre como que Trato de reinventarme, de siempre buscar como sonidos nuevos Y eso es pues la reinvención constante Es muy típico que te tiren cosas que no pides No, eso solo me ha pasado Cosas que no haya pedido y no me hayan gustado, solo me ha pasado una vez Que me tiraron un hielo y fue como... No me dieron, ¿sabes? Pero fue como, ¿qué? No venimos a esto, fuera Pero no, de tirarme me han tirado... En el último concierto me tiraron un par de camisetas Bueno Me han tirado de todo, me han tirado peluches, me han tirado sujetadores Tengo entendido que... No sé si es... Bueno, eso será como más típico, ¿no? Pero tengo entendido que si te tiran algo en un escenario Tú puedes decir, me piro de aquí Bueno, a ver... Pero si te van a hacer daño Claro Si te tiran una carta de amor, pues... Claro, si te están yendo a joder, pues claro Pero bueno, como que... En eso la verdad que no me puedo coger Ya te digo, solamente me pasó una vez Y también porque era como un sitio que la gente estaba muy pedo Llevaban 5.000 horas al sol y fue como... Ah, era un festi también Sí, era un festi... Es que no era ni festi tampoco, era como una cosa ahí rara Cerrabe, me de hecho me pararon Pero, buah, muchas cosas Ahora mismo es que es lo típico Que en el momento como que no te sale el... Ya, ya, tranquila Pero muchas veces... ¿Actúas hoy? Actúo hoy a las 2, 2 y 20 A las 2 y 20 de la noche En el main, en el... En este En este Interamente Efectivamente ¿Te pone nervioso o...? Antes un poco... O sea, digo, antes de salir Siempre me pasa Creo que son los nervios que es algo bueno, ¿sabes? Como de... Por mucho que lo tenga todo bajo control Claro, por mucho que lo tenga todo bajo control Y tenga a todo el equipo Y a cada persona con lo que tiene que hacer Como que siempre existe ahí ese... ¿Cuántos shows dirías que has hecho en tu vida? Buah ¿Más de 200? Sí, seguro Sí, mira, el año pasado fueron como 40 El anterior, pon que fuesen menos Pon 20 Cuarentena y tal Y luego yo qué sé Pues he hecho un par de giras O sea, 200 ¿Has hecho gira a Latinoamérica? He ido solamente una vez O sea, he ido a currar He sí que he ido a Colombia He ido a Miami He ido a México Pero a tocar fui solamente una vez a México Hace años Y luego entre lo de la pandemia No sé qué El año pasó como que tenía muchas fechas Y como que se nos quedó ahí Y ahora... Bueno, no... Sí, venga Damos la exclusiva Vámonos Este año iremos para allá Y el año que viene también Porque al final hay como Mazo de gente de México De Argentina De Chile Como que me lo piden ¿De cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y claro Si voy pues es para hacerlo guay O sea, tienes pensado como Gira full ahí Sí, bueno Tampoco Tampoco súper gira De tirarme mucho En muchas ciudades Pero sí que En Argentina hacer par de cosas En México hacer par de cosas Y así, la verdad Además es que es muy agradecido Porque cuando vas allí Joder, es como gente que Yo te lo digo en la experiencia Lo viven mucho Claro, cuando fui yo Fue en 2018 Que era con el disco que saqué en 2017 Y era como Pues ahora ha llovido muchísimo Y me acuerdo que era como Guau, una locura Claro, de que la gente lo vive Pues un mogollón Y nosotros igual Joder, la experiencia es increíble Duro Cuando haces shows y tal Sueles pedir cosas en concreto Para... El rider Eso, eso No quería decir la palabra técnica Pero en lo que es el... Bueno, los productos que puedes pedir De parte de la empresa que te contrata Vale O qué es lo que sueles pedir tú ¿Qué te suele gustar tener Como para sentirte en la zona de confort? Pues con eso la verdad que me corta bastante O sea, no... Como que no soy tampoco muy exquisito Pedimos algo de... Pues cuando... Sobre todo cuando vamos a hacer la prueba de sonido Que sí que hay veces por la mañana Que llegamos muy cansados Y la gente que llega al montaje A todo esto Pues sí que hay algo de... Pues algo de comida y de bebida Después de tocar Pues siempre nos traen algo de cenar O esto Pero luego también Joder, es que yo cuando termino de tocar Termino y extasiado No me apetece comer nada Pero sí Alguna curiosidad sí No Pedimos pues eso Algo de alcohol Pedimos que haya un burrito Con un espejo Pues para la ropa ¿Espejo de arriba entero o no? Sí Espejo de arriba entero Nos lo ha dicho Feira justo Dice Hay muchas artistas que piden Yo creo que lo que más puedo pedir Es... Ya no como de que siempre lo pida Sino que ya está ahí Como lo damos por hecho Pero sí Lo del espejo y tal Sí que es algo guay También es guay El... Tener un baño dentro del... Que pocas veces suele pasar Pero por el rollo este de... Joder, los nervios Antes de salir Sí, ¿no? Y estar... Potadilla rápida Y para salir Bueno, Dios Y respecto al tema outfits Sé que eres un chaval Que vas muy bien acompañado Y vas muy bien aconsejado Y que lo cuidas mucho Pero hasta qué punto O sea, cuánto te raya Tengo que llevar el outfit Más clean que... Me gusta cuidarlo Sí, o sea, tampoco me... Porque ahora me vas a hacer Un cuanto vale tu outfit Al terminar de explicarme esto Pues la verdad es que... Sí, o sea, es una cosa que me gusta Porque al final Creo que la imagen es como... Es otra parte dentro del proyecto también, ¿no? Y como que... Pues eso que me gusta cuidarlo Pero bueno, tampoco me súper obsesiono Quiero decir... Bueno, mira, hace poco Nos pasó en un... En un festi Que tocábamos en un sitio Que era como... Bueno, era en Gran Canaria, ¿no? Nos perdió la maleta En la que traía yo Toda mi ropa Todas las joyas Toda la movida Todo el este Y era como... Era el día de San Juan Y allí estaba como todo cerrado Literalmente absolutamente todo Y era como... ¿Qué hago? Salgo a tocar en chanclas, ¿sabes? Y ahí sí que me hubiese rayado De rollo, joder Pero porque es como... Tanto incluso como por respeto al público Me gusta como defender ese imaginario Que creamos con todos, ¿sabes? Pero luego lo solucionamos A ver... Estaba la maleta dando vuestra Hazme fit de hoy A ver qué llevo Bro, estos pantalones ¿Qué son, tío? Estos son unos adidas Hostia Va con la parte de arriba Es que no veis la parte de abajo, chavales Pero son tochísimos O sea, son como... No se llegan a ver, ¿no? Son anchitos, ¿sabes? Son como super campanón Uff Bueno, pues mira Llevo las Valenciaga estas ¿Qué nombre tienen las Valenciaga estas? Estas creo que son las de Fender Ponlas aquí La verdad es que me pillas Enseña O sea, mirad esta suela, chavales Sí, sí ¿Ve eres esta suela? Full de neumático No, nada Una rueda de tractor en el pie El pantaloncito este Vale Esto es adidas Sinceramente no sé No sé cuánto vale Este me lo regalaron La camiseta es de mi chica Pues no sé Camiseta de merch Tal Anillo uno de cincuenta También regalado de mi chica Gucci este también Me regaló de mi chica Vale, joder Voy en voy total, ¿eh? El reloj diésel Vale La cadenita esta de tu, Jace Y que llevo Y luego otro pendientito Que tengo por aquí ¿Los pendientes los sueles cambiar mucho? O sea, son complementos Que suele rotar, sí Sí, cuando... Hubo una época como que estaba más oro Y siempre llevaba mis cadenitas de oro Pues la de la comunión Desde pequeño, ¿sabes? Y siempre era de oro Y desde hace un par de años Como que me daba más rollo Y me pasé al plata Y entonces con el oro Sí que siempre llevaba como el mismo El mismo y los mismos anillos Pero con la plata Como que me gusta ir cambiándolo mucho Y veces que llevo Pues todos los dedos enteros Y veces que llevo solo uno Me gusta El pendiente puede que sea Lo que más está O sea, anillos me quito O sea, que se queda Pero ese se queda Y me lo voy cambiando Yo llevaba Bueno, yo llevo Una de oro Pequeñita siempre O sea, o me la ha regalado mi madre Pero siempre había llevado La de comunión de pequeño Siempre Y una vez Me contrataron los de 2Js Para hacer un shooting Llegué ahí y dije Por favor Esto mantenedmela Mi cadena cuidada La dejé en un sitio tal Hice el shooting Claro, 2Js es puro No hay más Son cadenas sin anillos Llegué La cadena no estaba, tío Guau Y dije, joder, tío Es que eso es un marrón Cuando son cosas como que De verdad le tienes un cariño especial Ya, claro Yo por eso Tengo un par de anillos Uno que era de mi abuelo Otro que es como Procuro ni sacarlos ¿Sabes? Ya Hoy de hecho me lo he traído Hoy me lo voy a poner Pero procuro siempre tenerlo Como en una bolsita En un este guardado Porque es como, joder Son cosas que tienen mucho valor Que al final una camiseta O en lo que sea Pero no es lo mismo Que una joyería Pues que tengáis su... Bien ¿Cuál ha sido tu primer concierto? No sé si te vas a acordar de eso ¿Cuál fue tu primer concierto? Sí, 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 me acuerdo En 2009 o así En La Traba No, La Traba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Gatonera Era una sala ocupa en Carabanchel Yo soy de allí de Carabanchel La Gatonera Sí, La Gatonera ¿Cuál fue el último evento Al que fuiste Sin ser conocido o famoso? ¿Algún festival así Que lo fueras a disfrutar Al barro, a full? Aquasella Yo creo que un Aquasella El Aquasella Es lo que se hace del... El... Coincide con lo del descenso del Sella Vale, vale Es un festi que hacen Para allá en el norte Una cosa ¿Tú has hecho el descenso del Sella? No, no, no Yo lo he hecho Y no lo voy a hacer nunca Pero fue de la... Fuimos todo el grupo Motivadísimos Y uno Que es el que más le molan Las aventuras Os va a flipar, chavales No sé qué Cabal, ¿no? Que se llama O sea, no tiraba al río Estábamos hasta los huevos, tío Guay, yo ahí... Volcaría 100%, tío Eso no sería fatal Pero que vuelcas mil veces Eso es algo... Y luego era eso, tío Que era remar todo el rato Y ya no llegábamos, no llegábamos No llegábamos Pues yo creo que el primero fue ese, tío Sí, creo, ¿eh? ¿Cuántos años crees que tenías por ahí? 18, yo creo ¿Y tienes ahora? Ahora tengo 30 Cumplí los 30 la semana pasada, tío Hostia, la semana pasada Felicidades, tío Muchas gracias A ver, si... ¿Qué concierto es el que más te has disfrutado en tu vida? Guau Hostia, eso es... Yo... Mira, yo te digo Lo modifico un poco Fui a uno de Playboy Carti en Barcelona Que tenía bastante hype Y cuando lo vi fue como... Ah, vale, no mío O sea, no un concierto De que yo me haya gozado yo No, 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 no Te digo que ahí ha sido Vale, vale Algo que yo me haya disfrutado Pues yo creo que... Mira, hace poco estuve en el de The Weeknd El de Madrid Me parecía una pasada increíble Sí Con el de Rosalía Flipe mucho también Me acuerdo uno de Bad Bunny en... ¿Qué fue? En Sonar Que estuvo muy guapo también Joder, me acuerdo también Es que hay mucho, bro Yo... Yo post Malone soy muy fan Y le vi en el Posty Fest En... Sí ¿Qué tal en directo? Guapísimo Sí Guapísimo Hay cosas de las que no me acuerdo mucho, la verdad A mí me suelen molar mucho Los conciertos o shows Que no solo implica el cantar Sino es como de todo La experiencia, por ejemplo Hay uno que fui con mis amigos que son mi familia Que era el de Stopa hace un par de años En el WeThink Y es un grupo con el que yo me criaba Entonces era como muy guay ¿Sabes? Como la experiencia de todos ahí Como niños ¿Cómo fue como el remake esta De la canción que hiciste de Stopa? O sea, ¿es remake o es como... Bueno, fue una versión que hicimos... ¿Cover o versión? Se puede llamar así Fue como una movida de Movistar Que hacían como de un documental Como de la música de los 80, 90 y tal Y como que en cada capítulo Cogían una persona Como para que hiciesen una versión Y me cogieron a mí para hacer Stopa Y dije, wow Blanco y en botella Yo súper fan Y bueno, pues podía elegir la que quisiera Probé ahí como camarón Con un par Y al final la de Cacho a Cacho Era como de mis favoritas Y que me tocaba Entonces también me permitía Como darle más mi toque ¿Sabes? Que al final Pues si haces una versión No es como para imitarlo Sino también darle yo mi... Estoy muy guay Muy contento ¿Cuáles han sido Algunos otros grupos Que te han influido? Que digas ¿Este 100% fue como Uno que tenía tomado como referencia o...? A ver, del rap Hay muchos Porque al final Muchos o por ser colegas O por beber de los mismos sitios O tal Aquí en España Pues hay muchos Que además es que son colegas Pero así de cuando empecé Ahora por ejemplo Post Malone me flipa ¿Sabes? Si te sé decir así como uno de ahora ¿Saberte casi todas o...? No, no A tanto no llego A tanto no llego Pero sí Sale algo y me lo escucho al... Dime algún álbum Que sea de Post Malone O de quien sea De No Skips De... Topado El Beerbong San... O sea, el que tiene que escop todo amarillo la portada Ese álbum Todas son buenísimas ¿Qué tal? ¿Dónde está Rockstar? Bueno, sí, en general El nuevo está muy chulo El nuevo está muy chulo El de Austin Lo que pasa es que es como muy baladitas Es muy... Pues creo que como le ha pasado un poco a Travis Que recibe como críticas De no es lo mismo de antes Al final pues es otra etapa ¿Sabes? ¿Qué te ha parecido el de Utopía de Travis? A mí me ha flipado La verdad No he llegado a escucharlo entero O sea, me quedan como las cuatro últimas Es que es larguillo Y sobre todo que también tiene ese punto conceptual Pues como las comparativas que le hacían con Jesus Y con Kanye y todo esto De que al final O sea, es lo que te digo La primera vez que lo escuché Y decía Uf, qué raro Además estás acostumbrado como a ese Travis de Astroworld Yo porque lo llevo escuchando Desde Dave before Rodeo Eso me encantaba Dos moots Claro, con lo que él se hizo ya como súper, súper, súper hype Era un sonido que era como más comercial Dentro de lo que había hecho Y con lo que reventó por todos los lados Entonces claro, quizás la gente esperaba eso Y creo que tiene un punto más conceptual Me flipa como está mezclado Como suenan las baterías Como que todo lo de Travis sonaba como ese tipo de baterías más electrónicas ¿Sabes? Más, entiéndeme con electrónicas Como todo más seco Y en esto suena como todo más orgánico ¿Sabes? Depende del tema Pero no sé Me parece que es un viaje chulo ¿Viste lo que hizo de no poner los featureings en el álbum? Sí ¿Eso es como se hace? Directamente no lo pones y punto Se puede Ilegalmente no hay ningún problema Ninguno, ninguno Simplemente, joder Pues igual que a lo mejor a mí me interesa decir Buah, saco esto Y que parezca también tu nombre Y salir los dos como minatis A él le interesa el rey Lo de los mainartis También de la manera que funciona Es como que Cuando sale la canción Si tú y yo sacamos una canción Y salimos los dos como mainartis A todos tus oyentes de Spotty le sale Y a todos los míos igual Pero es como que hay dos canales de acción Y tira más fuerte ¿Sabes? Como si subieses un vídeo a YouTube En dos cuentas a la vez Y yo que sé Pues es como hay Una sacada de decir Y creo que ahora ya lo ha metido Me da igual ya ni que salgan los nombres ¿Sabes? No, pero es que Con el hype que tenía su álbum Le venía incluso mejor Total, total De sus fans de ver Hostia, no hay ni un featuring En Astrogol hizo lo mismo Hostia, eso no Ahí no estaba pendiente Ya lo ves Artista que te pongas en bucle O al menos últimamente ¿Qué tienes en las últimas guardadas? Yo creo que de Internacional Pues que de Internacional Son los dos discos Que está escuchando ahora mismo El de Travis Y el de Post Malone Pero así algo que me ponga siempre Justin Bieber yo creo ¿Sí? Sí, Justin me gusta mucho Cuando era más pequeño No lo consumía Pero gracias también a Tanto a Ana Que ella es muy fan Como Joder, abrir la mente Y a escuchar al final Un sonido que me encantaría hacer ¿Sabes? Pues es como No sé, lo valoro mucho La figura del tío Y todo lo que hace Me parece muy versante ¿Crees que va a sacar algo Próximamente? No se sabe absolutamente nada Bueno, yo tenía las entradas Para el show este Que iba a hacer aquí Y creo que Era en Barcelona creo Y le pasó la movida Hasta que le daba Como la parálisis social Y tal Que la varía El vídeo ese que subió Una movida Sí, sí, sí Subió un vídeo como selfie A ver, la salud está por delante Al final no puedes priorizar Con tirar por delante Con los planes Y que luego te pase No creo que tampoco Se lo reprocharan mucho Me estáis viendo Tengo la cara paralizada De la ansiedad que vivo Es una movida Y tío, ¿cuántos días estás aquí? O sea, te haces hoy show Y tienes que pirarte Hoy solo Hay festis Que sí que llegamos el día antes Por ejemplo Imagínate que tenemos La prueba de sonido A las 9 de la mañana Desde Madrid Tú me tiras ¿A qué hora salimos? Entonces Venimos el día anterior Y yo pues Hay veces que vengo con el equipo Hay veces que vengo por mi cuenta Depende Pero hoy por ejemplo Pues hemos venido todos de Madrid En varios vehículos Y ya pues Hoy tocamos Y mañana nos volvemos ¿Y tienes próximamente otros sitios? Ahora la semana que viene Tengo dos En el norte ¿Son festis también? No, estos son Fiestas Como si es en Tú eres de Madrid Sí Pues como si es en Madrid San Isidro Pues en Pontevedra Gijón Los talos de Gijón Ya diciendo Qué cabronazo Ese que tengo la entrada No, porque sé que son en el norte Pero no sé exactamente dónde Ahí es donde más se ve Al final Porque va todo el pueblo entero Eso es muy guay Eso es muy guay Porque además es como Joder, pues eso Escenario grande Todo el mundo disfrutándolo Es muy guay Al final hay mucha gente Que a lo mejor Tiene ganas de ver aquí A un artista Y no a otro Y no pillas la entrada ¿Sabes? O incluso cuando hacen Mini festis De estos de sala O tal Que son cuatro artistas Tres artistas A lo mejor te interesa ver a uno Sí Y en un sitio de esos Es guay ¿Sabes? Porque no es como El típico vuelo de sala Es más grande Es como un mini festi Para la ciudad Y en sitios En los que a lo mejor Encima no se suelen Hacer festivales O lo que sea Pues tanto es guay Para el público Como es guay Para nosotros ¿Tienes alguna canción Que te toque un poco Los huevos de La tengo quemada ya Tuya ¿Sabes? Que siga cantando ahora No A ver Sí que es verdad Que es que al final Como que la voy Como un poco reversionando Y tal Pues quizá las más antiguas Me acuerdo cuando cantaba Valga la pena El año pasado Que sí que hicimos Como una versión Y la enganchaba Que es de Oro Rosa Pues de un disco de 2017 Que sí que era como No me apetece ¿Sabes? Pero no me apetece Lo que es el mood Como de Estoy en otra hora Pero durante el concierto Yo me la disfruto Al final es otro Hicido mío ¿Los conciertes Sueles hacerlo Muy rollo acústico? Va por Ha ido un poco Por épocas ¿No? O sea En este concepto Que llevo ahora Llevo como una estructura En el escenario Y va todo Como un show Ahora tenemos stage aquí Esto No sé si escucha desde casa Pero tenemos La música Es como un show audiovisual No sé cómo explicártelo En todos los sentidos O sea que las luces Van con los visuales Va todo como experiencia Y estoy yo solo en el escenario Durante muchos años Estaba con Selecta Que él estuvo aquí pinchando También ayer Lo está metando Basto Y bueno pues depende del formato Y depende de las canciones Por ejemplo El año pasado No había sacado álbum Entonces era cantar otra vez Las mismas canciones Y tenía Como se había acumulado Fechas de 2020 2021 Era como Tengo que hacer algo Para reversionarlas Hicimos un show Como más basado en el acústico Pero no era acústico Tampoco Era como versiones De las canciones Pero para ahora Para este año Me apetecía Pues estar yo Y dando el callo A mí me ha pasado alguna vez De tener hype Por ir a algún concierto Y de repente Como es todo Este flow De Quiero un guitarra Y un batería Y ya Y dices Es que no sé ni que canción Está sonando A mí eso es lo que me raya Eso es una cosa Que nunca he permitido Como que me haya permitido yo Como de por mucho Que hagamos una versión Joder que No tiene nada que ver Cuando suena el play Y la gente es como De que te la conoces Con dos notas A cuando empiezas a hacer Pero sí que es verdad Que ese mood Es muy bonito El como enganchar las canciones Es una experiencia distinta Al final Ni mejor ni peor Y me están diciendo Es que no sé No he escuchado muy bien Que Ah Ah el Morad aquí está Hostia bro El Morad está a tope Claro Mira como se ha llenado En un momento Ya ves Claro es que Ojalá verlo desde arriba Pero cuando están De un escenario a otro Y toca el siguiente El siguiente concierto La gente hace así Claro Se van para allá Sí no Lo guay ya de Por la tarde a lo mejor Está un poco más sectorizado ¿Sabes? Pero luego ya cuando va llegando La noche Como que ya la gente Se va quedando como en Se van apelotonando De un lado para otro ¿Sabes? He visto que han Anunciado con Eladio Carrión justo hace Treinta minutos Una canción esta noche Diría ¿Sí o qué? Del Morad con Eladio Muy guay tío ¿Hay algún featuring Que tengas como espinita De me encantaría Hacerlo próximamente? Pues mira Ahora tengo En el álbum que he sacado No hay ningún featuring No hay ninguna colaboración Sí que en el proceso Sí que las estuve haciendo ¿Cuántas canciones son? Son 12 Y sin ningún feat Pero sí que lo sabía Entonces pues Son colaboraciones Que irán saliendo Ahora después Para el año que viene Tengo otro proyecto También en el que es O sea Irán saliendo ¿No te pones nervioso Trabajar como a tan largo plazo Tío? Y no poder decir nada He aprendido que me guste Porque al final Sí que es verdad Que esa inocencia Y ese Buah La sangre caliente De venga Lo hago y lo saco Es algo que muchas veces Me ha funcionado Y luego otras veces También puede despistar ¿No? Porque si a lo mejor Haces un género O te mueves entre varios Pues bueno Es como hago rabia O hago electrónica Y estás ahí como entre medias Pero yo que En los últimos años He hecho como Cosas tan distintas Y en proyectos Que no son semejantes Como que No sé Se me hace raro Si yo fuese público Recibir de repente Una canción de acústico Y luego una movida ochentera Y luego un reguetón Entonces yo lo creo todo Yo voy haciendo 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 Y luego lo que me gusta Es como construir Un storytelling guay De Mola Porque está como pensado Ahí con cariño Al final durante los años Pues yo creo que la gente Lo entendía O sea Cuando hice Oro Rosa Pues era rap Pero ya tenía un toque experimental Tal Con City Pop Con Selecta Hicimos pues eso Somarnos a distintas ventanas Dentro del pop Con nuestro sonido Y luego después de varios EPs Hijos de la Ruina Y ahora cuando he sacado Casanova Es como la Realmente es como la apuesta Más pop que he hecho Pero manteniendo como esa esencia Entonces al final Tú lo escuchas todo Y va como en Va en un camino ¿Sabes? Toma tío Esta es la edición Bueno ahí se me ha asomado Un poquito Eso es para ti Esa es la edición Yo sabes que Mi compañero de piso No sé si te suena de algo Sí Se llama Jorge Casanova ¿Qué dices? Sí, sí, sí O sea lo voy a dar a él O sea qué guay Lo que he personalizado esto Le mando yo uno Me dan la dirección Y le mando uno Para que lo tenga él Bueno esto El álbum cuenta la película Como que Casanova es la rosa Entonces aquí te cuenta Como viene con una semillita Además yo sé que a ti Las cosas estas te gustan Qué guapo Ya ves Ya te lo ves tranquilamente Este es el físico Bueno trae aquí como Bueno lo voy enseñando aquí Me lo estoy yo comiendo Con batatas Claro Trae aquí como unas pegatinas Tu hojita no sé qué Y esto es como un Claro aquí estamos Igual dirías así de primer Es que veo el outfit y tal ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Así de lo que te venga a la cabeza ¿Cuál dirías? Es difícil bro Es difícil Ser o negativo No me gusta mucho Es que bro Hay muchas que me gustan mucho Esto es como un Es un fanzine que cuenta Como el storytelling De cómo hicimos el disco ¿Sabes? Como de lo que nos inspiramos Y luego aquí dentro Tiene un bucle también chulo Que esto ya te lo ves tú Tranquilo Qué guapísimo ¿Esto era Madrid? Eso es Madrid Eso es en Sol Ahí con el auténtico Pikachu Tío Claro porque cuenta un poco eso Como en las calles En las que escribí la movida Te echan bro Te doy mi regalo Llévatelo Chilling Y ya te lo Don't worry Porque mi regalo Lo tienen ya Los de mi canal Tranqui que lo tienen ya Les como la oreja A cada dos por tres La primera caja es pa' ti bro No Te he pillado Te he pillado en negro No sé si te renta Buah tío Muchas gracias Claro que sí Esta de puta madre Qué guay Buena calidad eh Muchas gracias por venir Brody Gracias a ti Venga tío Enorme Lo vemos Venga tú Que vaya genial Luego te veo Hablamos tío Ahí te veo ¿Ha cenado ya o...? Que va Ahora le metes por ahí Te voy a cenar Venga brody